Tocó cambiarle el primer pañal Porque la mamá Si se para Yo me desmayo chicas Ando que para que Más allá que de acá Morcito primero Los pies Eso si, tu le agarras las paticas Y le pasas Una toallita Venido Calabado Y pelajoso Y la pelajoso Nunca había cambiado pañal hace chiquitito Bueno es que a Sofía yo si le cambié chicas Yo con Sofía quedé super bien Pero de Sofía yo si andaba como si nada Pero ahorita No me puedo levantar porque Me caigo Y también Estoy sangrando como que mucho Entonces Aquí está apoyo Ya era hora amorcito Para que descontara Solo las roncadas que has dado Este es el bebito más tranquilito Que hemos tenido Si hubiese sido Sofía Ya estuviera loca llorando ¿No? ¿Te acuerdas? En cambio el bebé ni siquiera llora Ni siquiera se mosquea Ahí está listo Ahí está listo No No Gracias.